Para mí Samahara es una hija problema, si no quieres pedir disculpas entonces Samahara. No puedo hablar más del tema, gracias. Ella ha sacado de sus casillas a más de un conductor por no tener pelos en la lengua. Y sí, hablamos de Samara Lobatón y su conducta tras su comentado audio. Y creo que tú no eres quien para decirle eso. Si eres su madre, pero lo decide la justicia, no tú. En un momento yo he puesto eso en mi inste, lo pueden mandar las chicas que te siguen. Bueno, a mí me dicen que lo pusiste y que luego lo borraste, entonces no manipules también acá. Esta vez sería Janet quien no toleró la conducta de Samara. Pues recordemos cómo insistió para que ella se disculpara. Pero aún así la joven madre no cedió y hasta decidió molestarse. Llevarlo con un abogado Samahara cuando tienes la gran oportunidad en este momento. Porque necesitas, porque esto va más allá de lo que te dejo. Te lo digo con toda la experiencia y con todo el cariño del mundo porque te conozco de hace tiempo. Pero no es el mejor momento de agarrar, apechugar, eres una mujer madura, frente a la cámara y decir me equivoqué, perdonen quienes se sintieron afectados, mil disculpas. Se ha pronunciado Samahara, es por esto que tú no quieres hablar porque ellos se han rechazado de forma... Como te digo, como te digo, este es un tema que ya va más allá de lo que uno puede hablar en un set de televisión. Tiene bastante detrás y ya lo está viendo mi abogado. Es un tema netamente legal del cual no puedo hablar más en televisión. No quieres pedir disculpas entonces, Samahara. No puedo hablar más del tema, gracias. Para mí Samahara es la hija problema de Melisa Kluj lamentablemente. Fue lo que dijo Janet Barbosa y también lamenta que Melisa tenga que ver a su hija en televisión actuando de esa manera. Samahara, escucha lo que dice tu mamá. Acuérdese que cuando vino acá Samahara con su papá le dimos la oportunidad que en el programa diga, bueno, ¿sabes qué? Lo lamento, discúlpeme. Fue una conversación tonta, absurda, fue una conversación que nunca se debió dar, pero se cerró. Para mí Samahara es una hija problema, al parecer, para Bel y para Melisa. Y lamento mucho que Melisa tenga que estar soportando ese tipo de preguntas en un estado tan bonito el que está, pero desgraciadamente es lo que hay. Como sabemos, siempre hemos visto a Samahara no aguantar pulgas de nadie. Esto incluyendo hasta su mamá. Entonces, ¿qué opina, qué no opina, qué qué dice, qué qué no dice? Ya es demasiado. Pero es tu madre, no es tu mamá. Exacto, tu mamá tiene derecho a opinar. Claro, las costumbres que él tenía no las hubiera querido para ti. Creo que ella no lo conoce. Creo que la que escoge a quién quiere su vida y a la que le tiene que gustar y a la que le tiene que parecer es a mí. Ya lo he dicho varias veces. No a ella. A mí no me han gustado muchas de sus parejas y, sin embargo, siempre me he callado. Porque como ella dice, a la que le tiene que gustar es a ella. Ella no tiene pelos en la lengua y es por ello que más de un conductor o artista le ha aconsejado que tenga cuidado con sus palabras. Yo quiero hacer un stop. Discúlpame, Janet, que me interrumpa. Yo te quiero mucho, Samarita. Pero sé, mi amor, que de repente dices cosas por falta, por tu juventud, por inmadurez. Quiero entenderlo así. Porque a ti te va de dolería el alma de que tu hijita, más adelante, cuando tenga tu edad, te diga, pues, es por sus hormonas que mi mamá es así. Es doloroso para una madre. Y te lo digo, te lo digo porque también soy madre y soy madre como tú. Pero me apena de que tenga que vivir en este momento tu mamá. Tu mamá se ha podido equivocar diez mil veces, cien mil veces. No te han podido parecer las relaciones que ella ha tenido. Pero es tu madre. Que es tu madre. Ah, no, sí, por supuesto. Claro que sí, yo la respeto. Pero ¿sabes qué? Es que esto ya es como que me atacan y lo mismo y lo mismo. A mí particularmente, a mí me voy a decir algo. Yo sé que no te importará mi opinión, pero a mí también no me parece la relación con este chico. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con las palabras de Janet en que sea Samara la hija problema de la club? ¿O que su actitud solo se deba por la aún inmadurez de la joven? ¿Era que todos hemos tenido la edad de Samara? Sí, claro. Y nos hemos enamorado de quien es Samara. Muy parecido, dejo tu mamá. Nosotras siempre hemos chocado, ¿no? De ahora, desde que yo, toda la vida. No llegan a buen puerto. Samara, pero siempre tienes que tener respeto a la madre, ¿no? O sea, no nos podemos igualar y decirle, pero tú me hiciste eso. No, tiene que haber un respeto a la mamá también. Por supuesto. Yo tengo muchas más cualidades de lo que la gente puede ver en televisión. Pero es suficiente escuchar a un hombre. Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí, en AEI Gossip.